¡Dense prisa, marinos! ¡Más rápido! ¡No se detreguen, marinos! ¡Sin sacrificio! ¡No hay victoria! ¡Miremos al círculo ártico! Esa es la historia. Traigo algunos instrumentos básicos usados por marinos del siglo XIX. ¡Silencio! Este cuadrante cuesta 80 dólares. Todo está rebajado. Y aquí tenemos este sextante. 50 dólares es una ganga. Y miren esto. Vean los anteojos de mi abuelo. Aún no tienen precio, pero tienen un grabado interesante. ¿Va a venderme su hígado? Señor Witwicky, este no es un mercado. Y no creo que su bisabuelo estuviera muy orgulloso por lo que está haciendo. Lo sé, lo siento. El dinero irá al fondo de mi auto. ¿Qué tal si pasan la voz? Estoy en eBay, Mercado Libre, y creo que esta brújula sería un gran regalo para el día de Cristóbal Colón. ¡Sam! Lo siento. Por desgracia, mi bisabuelo, siendo un genio, terminó ciego y loco en un manicomio trazando estos símbolos y hablando sobre un hombre de hielo gigante que creía que era... ¡Muy bien! Mañana puede o no haber examen. Duerman con miedo. 50. 40. ¿Sam? Sí, señor. Lo siento. Muy bien. ¿Esto ve bien? Ah, diría que solo una B menos. ¿Una B menos? Vendías las cosas de tu bisabuelo en mi clase. No piensas que... No, señor. Hágame un favor. Asómese a ver a mi padre. El del auto verde. Le hablaré de un sueño. El de un joven. Y la promesa de un padre. Me miró y me dijo, hijo, le compraré un auto, pero tráeme dos mil dólares y tres A's, ¿eh? Tengo los dos mil y dos A's, ¿entiende? Y el sueño con su B menos. ¡Puf! Se desvanece. ¡Caput! Señor, solo pregúntese. ¿Qué haría Jesús? ¡Sí! ¿Y bien? A menos, pero a... No, no, no la veo. Lo logré. ¿Esa? ¿Lo lograste? Te tengo una sorpresa, hijo. ¿Qué clase de sorpresa? Ah, una pequeña sorpresa. No. No, 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 papá. ¿No estás jugando? Sí, estoy jugando. ¿No te daré un Porsche? ¿Eso es gracioso? Para mí sí lo es. ¿Qué pasa? ¿Creíste que te daría un Porsche? ¿Tu primer auto? No me hables en todo el fin de semana. Por favor, hijo. Fue una buena broma. No me lo parece. ¡Anny! ¿Qué? Que se quite ese traje de un primo. ¡Asusta a la clientela! Y más a los blancos. Esto me protege de los rayos del sol. ¿A qué? ¿Qué es esto? Dijiste medio auto, no la mitad de esto. A tu edad hubiera querido cuatro ruedas y un motor. Déjame explicarte algo. ¿Sabes qué es una virgen con entona? Ah, sí. Eso es lo que es esto. Y esta tiene 50 años. ¿Ah, sí? ¿Eso quieres para mí? Sin sacrificio no hay victoria. No hay victoria. Sí, ya sé. El viejo refrán Woodwicky. Sí. ¿Caballeros? Bobby Bolivia como la nación, pero sin las ruinas. ¿Puedo ayudarlos? Es que mi hijo quiere comprar su primer auto. ¿Y vienes conmigo? ¿Tengo qué? Eso me hace de la familia. Seré tu tío Bobby B. ¿El tío Bobby B? Sam. Sam, como el tío Sam. Sam, la puerta de la libertad. Es el motor de uno de estos autos. Le diré algo, hijo. Uno no elige el auto. El auto lo elige a uno. La máquina y el hombre tienen un místico lazo. Yo soy muchas cosas, pero no soy mentiroso. Y menos frente a mi mami. Esa es mi mamá. ¡Oye, mami! ¡Oh, si tuviera una piedra, te rompería la cabeza! ¿Está bien sorda? Ven acá. Aquí en el zoológico de Mascotas de Bolivia encontrarán el auto que quieran o necesiten. Este me gusta. Tiene franjas de carreras. Sí, de carreras. ¿Qué rayos es esto? No había visto este auto. ¡Bani! ¿Qué? ¿Qué es esto? Este auto. Ven a verlo. No lo sé, jefe. No lo conocía. ¿Estás loco? No te hagas el loco. ¡Averigua! Ya, 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 ya. ¿Por qué todo yo? Ya me tienes tanto. ¿Cuánto? Bueno, este semiclásico es una maravilla. Con estos neumáticos y la pintura. La pintura está opaca. Pero de primera. ¿Opaca de primera? Es tu primer auto. No comprendes aún. Cinco grandes. No pagaré más de cuatro. Lo siento, Bobby. Chico, bájate del auto. No, los autos nos eligen. ¿Ya olvidó eso? Pero este eligió a uno de padre Tacaño. Fuera. Este de cuatro mil es una belleza. Hay un fiesta con franjas de carreras de este lado. Yo no quiero un fiesta con franjas de carreras. Este es un modelo clásico. Vendió un auto el otro. Cielos. ¿Qué hace? No pasa nada. ¿Está bien? Tengo un mazo que reparará esto. Oye, Manny. Dile al haragán de tu primo que venga acá y lo repare. Y esa bella dama robó desde Alabama. ¡Cuatro mil! Señor secretario. Qué jóvenes. Son expertos en la materia, señor. Ahora desde preparatoria son reclutados. Chicos, es el secretario de la defensa. Y yo con estas fachas. Damas y caballeros. El secretario de la defensa. Pomen asiento. Soy John Keller. Se preguntarán qué hacen aquí. Estos son los hechos. A las nueve hora local de ayer, atacaron Soxent, la base de operaciones de Qatar. Hasta donde sabemos, no hay sobrevivientes. El objetivo fue entrar a nuestra red militar. No sabemos qué es lo que pretendían, pero sabemos que el ataque no tuvo éxito. Por lo que suponemos que harán otro intento. Nadie se ha responsabilizado del ataque. Y hasta ahora la única pista que tenemos es este sonido. Es la señal que entró a nuestra red. Seguridad trabaja a toda capacidad analizándola para interceptar otras comunicaciones, pero debemos averiguar quién lo hizo. Sabemos que tienen habilidades en el área de análisis de señales. Estamos en una cuerda floja. El presidente envió grupos de combate al Golfo Pérsico y al Mar Amarillo. Esto ya es una realidad. El oficial a cargo formará equipos para que empiecen a trabajar. Les deseo buena suerte. Oye, ya tengo el auto. Falta la chica. Necesito dinero para tener a la chica. Y en mi página de Don Juan 217, cero ofertas. Nada. Estoy quebrado. Ven, ¿quieres tu medicina? No sale todavía. ¿Ahora qué pasa? Nada. Solo iba a mi auto. Mi auto nuevo. Aquí estoy. Ya sé que esto te intoxica, pero si te orinas en mi cama, te saco, ¿sí? Es todo por hoy. No más vicioso. Ron, este está disparejo. Sí, es probable. Este está flojo. Sí, me encargaré de él al rato. ¿Por qué no contratamos a un profesional? Ay, Sam. Me entra sin zapatos a mi jardín. No quiero huellas de zapatos en mi jardín. Hay un camino. Pásate del césped al camino. Es un jardín familiar. Cuando siembres el tuyo, lo entenderás. Deja de hacer eso, mamá. Deja de ponerle adornos a un perro macho. Ya bastantes complejos tiene por ser un chihuahueyo. Y aparte su penthouse. Te quiero en casa a las 11. Sí, ya lo sé. 11 en punto. Te suplico que conduzcas con cuidado. Ponte el cinturón. Ron, fuiste muy tacaño. Es su primer auto. Así debe ser. Por el momento, no podemos confirmar si hubo sobrevivientes. Nuestras bases en todo el mundo están en DEF CON DELTA, el nivel más alto de alerta. Se trata de un arma muy potente que nunca habíamos enfrentado, pero oramos por las familias de los valientes de la base SOC. Nunca había visto un sistema como este. El detector térmico muestra una extraña aura que rodea el exoesqueleto como un campo de fuerza invisible. Es imposible. Los campos de fuerza invisibles solo existen en los libros de historietas. No lo sé. ¿Qué es eso? Mi mamá tenía un don raro. Veía cosas. Mi mamá tenía un don raro.